Casi, casi La marquesita sin queso, pues qué paché Híjole, pues es que ya, ¿cómo te explico? Bienvenidos, continuamos con más en el show del Choco Nice ¿Qué crees? Que vamos a presentarles una rolototototota ¿Quieres bailar? Quiero bailar ¿Quieres gozar? Quiero gozar y también quiero cacaraquear Exacto, pues si quieres cacaraquear, bailar y gozar Escucha esta canción, se llama Yo Solo Quiero Candela Es Mario Gallo, que por cierto va a andar por Mérida, va a andar por tu tierra Va a andar por mi tierra, te comes unos panuchos de mi parte, unos albutes Te comes, bueno, todo mi vida, bueno, ten cuidado con lo que comes La chaya, si vas a comer chaya, pídele permiso antes de comerla, mi querido Mario Gallo Desde Chile para el mundo Esto se llama Candela, es una canción buena Le quedó perfecto a Mérida, porque sin duda alguna la temperatura está súper chida En Chile está a todo lo que da, y por supuesto Mario Gallo va a estar muy pendiente de ustedes a través de sus redes sociales para que estén pendientes Así lo encuentras como Mario Gallo, Mario Gallo en Facebook, en Instagram, diario sube contenido Así que te vas a pasar pues un momento agradable ahí, checando sus redes Vámonos con Candela, en este momento es el show del Choconais Ya viene la llamada millonaria En la Z Pícale saca, güey Saludos Te mandamos una Queridísimo Mario Gallo Yo solo quiero Candela Yo quiero aquí mi morena Vamos todos a bailar Ahí está mi morena Está mi morena también Adiós Adiós